Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Marker Brokers. Vemos que despierta un día con las bolsas otra vez hacia arriba. La tensión es continuada en las subidas. Vemos que pueden estar entre las dos tres décimas de la de Alemania. El Eurostox viene subiendo ocho, ocho décimas. 36 puntos en 4.524. Y el SP500 en Estados Unidos, que ayer alcanzó otro máximo, pues viene pidiendo más. Más subidas. 13 puntos y medio en 4.908. Lo tenemos ahora mismo con un mercado fuera de hora, como veremos enseguida también en Estados Unidos. Muy vivo con Netflix subiendo más de un 8%. Sandra Torrecillas, muy buenos días. Buenos días. Vamos a conocer en Europa datos de actividad del sector manufacturero y de servicios. Son del mes de enero. Para la mayoría de los países se espera un ligero repunte, pero también que los índices PMI se queden en zona de contracción, es decir, por debajo de 50 puntos. Y con la mirada puesta ya en mañana jueves, cuando se reúne el Banco Central Europeo, aunque no se prevén cambios en los tipos de interés. Nos vamos a fijar también en el precio del aluminio, que está subiendo en la bolsa de metales de Londres, después de conocerse que la Unión Europea está considerando imponer sanciones al aluminio ruso antes del segundo aniversario de la invasión de Ucrania. Y esto suscita nuevas preocupaciones sobre el flujo de metal ruso en los mercados occidentales. Entre los protagonistas va a estar seguro, porque acaba de publicar sus resultados a SML. Y ha batido previsiones con una subida del beneficio neto de un 9% hasta 2.000 millones de euros en el cuarto trimestre, unas ventas de 7.200 millones ayudadas por el auge de las ventas de equipos de fabricación de chips a China. Aunque, ojo, porque SML reconoce que esas ventas a ese país, que es su tercer mayor mercado después de Taiwán y Corea del Sur, se van a ver afectadas este año por las nuevas restricciones a la exportación que han impuesto Estados Unidos y Países Bajos y que va a afectar hasta el 15% de las ventas de la compañía allí. La empresa, por cierto, ha registrado fuertes pedidos de más de 9.000 millones de euros en el cuarto trimestre, es más del triple que en el tercero, pero mantiene las expectativas de crecimiento plano de las ventas este año. Dice su CEO, su consejero delegado, que la industria de semiconductores sigue trabajando en la parte baja del ciclo, aunque ve señales positivas con mejora en la demanda de chips. También tenemos en el lado tecnológico europeo los resultados de SAP y algo más. La alemana de software quiere acelerar su crecimiento en parte a través de la inteligencia artificial y sigue centrándose el negocio en la nube. Por eso va a proponer un plan de reestructuración que va a afectar al 7% de su plantilla, a unos 8.000 empleados, de un total de 108.000. En principio no habla de despidos, sino de renuncias voluntarias o cambios de puestos de trabajo. Más resultados a cotizar los de Siemens Energy. Ha ofrecido al mercado cifras preliminares de su primer trimestre fiscal, con unas ventas de más de 7.600 millones de euros. Eso es una subida próxima al 13% y supera previsiones. Mantiene perspectivas para el año. Hablan de un entorno de mercado positivo a medida que se recupera de la importante crisis de las turbinas eólicas de Gamesa. La entrada de pedidos le ha subido un 23,6% y sus acciones ya cotizaron a última hora de la sesión de ayer. Esta información con subidas de más de un 5%. También seguiremos hoy a Airbus. El fabricante aeronáutico europeo que ha recibido pedidos para 410 helicópteros el año pasado. Eso supone un incremento próximo al 10% respecto a 2022%. Es cierto que Jeffries ha subido su precio objetivo esta mañana desde 150 hasta 170 euros por acción. ¿Alguien más en Europa? Pues tenemos varios. Telefónica ha convocado para este miércoles al Consejo de Administración, según adelanta el diario El Confidencial. Será el primero tras el anuncio del gobierno de su entrada en la operadora. Ahora, previsiblemente van a revisar resultados de 2023 y también la renovación del Consejo. Volkswagen, atención a sus títulos, que a última hora subieron en bolsa un 6%. Hubo una llamada con analistas y eso alimentó la expectativa de que el fabricante de automóviles alemán va a elevar sus ventas del cuarto trimestre por encima de lo esperado. Y el banco suizo, UBS, acaba de anunciar cambios en su Consejo, mientras sigue adelante con la integración de Credit Suisse. Ha nombrado a Alexander Ivanovich para dirigir su negocio de gestión de activos y a Beatriz Martín Jiménez para la División de Sostenibilidad e Impacto. Los cambios, el 1 de marzo. Y una cosa más. El operador bursátil suizo Six Group, que es el dueño de PME en España, está estudiando una oferta por la empresa de distribución de fondos All Funds. Según dos fuentes conocedoras de la situación, una operación que podría complicarse por la dificultad de obtener financiación para la adquisición, según está contando Reuters. Se prevé que la dirección de All Funds se reúna con posibles compradores en el mes que viene, según una de las fuentes, mientras que la otra afirmó que ninguna oferta de Six con sede en Zúrich era inminente. Las acciones de All Funds llegaron a subir, por cierto, un 9,5% después de que Reuters se informara inicialmente de esta noticia. Veamos a continuación la perspectiva que nos dejó anoche World Street al cierre.